Estimadas familias, hemos llegado al final de la etapa de educación infantil. Estos dos últimos años han sido difíciles por la situación que estamos viviendo, pero gracias a la responsabilidad de los peques, de los maestros y de vosotros, familias, hemos conseguido llegar al final de esta carrera de fondo con éxito. El tiempo ha pasado y nuestros pequeños han madurado aprendiendo cosas extraordinarias y han crecido juntos emocional, física y personalmente. Y todo ello gracias al trabajo conjunto de especialistas, compañeras de infantil, familias y tutoras. Es este momento de agradeceros a todos la magnífica labor que hemos llevado a cabo en la educación de nuestros peques. Mil gracias. ¡Qué calor! ¡Es que ya queremos verano! ¡Se acabó el taller! Y nos vamos de vacaciones ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué fresquito! ¡Qué fresquito! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Comenaremos con nuestros flotadores Comeremos helado y fruta fresquita Seguro que vamos a pasar muy bien Y al pulso que tienen Hoy nos vamos al colegio de los mayores. ¡Adiós, pobre infantil! ¡Chao, hasta luego! Es hora, oh, hora, hora, hora de decir adiós. Es hora de decir adiós. Es hora de decir adiós. Yo vengo a decirte adiós. Ahora ven tú y dime adiós. Si estoy en el colegio y se acaba el día, empajo mi maleta y camino a la salida, porque es hora de decir adiós. Dime, dime, oh, oh, dime, dime adiós. Es hora de decir adiós. Es hora de decir adiós. Yo vengo a decirte adiós. Ahora ven tú y dime adiós. Sí, estoy en el colegio y se acaba el día. ¡Siento! 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 El día tan especial despedimos esta etapa porque hemos llegado al final. Muy chiquititos llegamos de la mano de mamá, con un poquito de miedo a este querido lugar. Aprendimos muchas cosas, a querer, a compartir y también a ser feliz. Hay lugar a ordenar números, letras, cuentos, poesías, hay que llevar la vida. El día ha llegado, decidimos un año, con un beso que hasta pronto os llevaré mi corazón. El día tan especial despedimos esta etapa porque hemos llegado a ser feliz. Oye, abra tus ojos, vienes arriba, disfruta las cosas buenas de ti en la vida. Abra tus ojos, vienes arriba, disfruta las cosas buenas de ti. Abra tus ojos, vienes arriba, disfruta las cosas buenas de ti. Oye, abra tus ojos, vienes arriba, disfruta las cosas buenas de ti en la vida. Abra tus ojos, vienes arriba, disfruta las cosas buenas de ti. Abra tus ojos, vienes arriba, disfruta las cosas buenas de ti. ¡Gracias! 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 El vino de patito frío. Mi preferido es el dinosaurio, que me gusta. ¿Que te gusta? Sí. ¿Pero qué es lo que te gusta? El dinosaurio. ¿Solamente uno o te gustan todos? Todos. Mi libro favorito es el de Peppa. ¿Y por qué te gusta? Porque tiene mi hermanito Pogoló. Mi libro favorito es el de Peppa. ¿Y por qué te gusta? ¿Cuál es tu cuento preferido? Mi libro. Quizás un minuto. Para acabar en el principio y entenderlo todo mejor. Busca en tu corazón seguro que hay un sitio para que soñemos Tú y yo Tú y yo Soy el que siempre llegará primero Aquel que saca sueños de un sombrero Y aquel que vuelen hasta la eternidad Esa es la verdad, eso es lo que quiero Y no te engaño, soy un caballero Hecho con sueños que me como enteros La suerte sabe que yo puedo volar Más allá del mar, más allá del miedo Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero Así se cumple, ya no puede escapar Esa es la verdad, eso es lo que quiero Y no te engañes, hay que ser sincero Para soñar hay que empezar el entero La suerte ayuda a los que quieren volar Más allá del mar, más allá del miedo La suerte ayuda a los que quieren volar Más allá del miedo Más allá del miedo La suerte ayuda a los que quieren volar El arco iris salió Y un arco iris llegó Llega el verano Como cada año Y yo me despido Hoy de mis amigos Este curso ha sido genial Muchas cosas he podido estudiar Aprendiendo, leyendo y jugando Ha pasado y ahora se va Este curso ha sido genial Cae un mar, cae en los hoteles Creo que el otoño comienza otra vez Pinto de amarillo Todas las antenas De las penas de su hermana Taba sin casar detrás La hora llega abierto Le hace mi cosquilla En la mano de los blancos Y a la izquierda ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! Muchos juegos y cantar y bailar Mis deportes preferidos jugando En el barrio o en la playa es igual Y mañana ya no hay que madrugar Un ratito más me puedo quedar Un helado en familia paseando Una historia en el campo espetar Llega el verano Como cada año Y yo me despido Hoy de mis amigos Llega el verano Como cada año Y yo, yo, yo me despido Hoy de mis amigos Llega el verano Como cada año Y yo, yo me despido Hoy de mis amigos Llega el verano Como cada año Y yo, yo me despido Hoy de mis amigos Este curso ha sido genial Muchas cosas he podido estudiar Aprendiendo, leyendo y jugando Ha pasado y ahora se va Este curso ha sido genial Gracias profesor por quererme enseñar Compañeros, me voy despidiendo Hasta el próximo que vuelva a empezar Llega el verano